que si ustedes estaban de acuerdo respecto de que si el trabajador tiene la razón en el juicio como testigos y usted dice si es injusto el despido y usted dice si yo quisiera que ganara cuando un testigo contesta a eso el testigo se está poniendo en una posición parcial y entonces la respuesta que usted dio es incorrecta porque es incorrecta porque está poniéndose de parte del trabajador y eso rompe con el principio que es de imparcialidad el testigo debe ser imparcial ojo entonces la respuesta es usted quiere que usted quiere que el trabajador gane no sé se le hace justo la demanda porque si tú dices que sí que sí es justo la demanda ahí te tachan el testigo te estás poniendo de lado el trabajador entonces simplemente digamos no sé no sé así es yo no soy el juez entonces en resumen el testigo debe de ser imparcial imparcial quiere decir que no estás con uno ni con otro eso aprende a hacerlo no quiero que gane la persona no quiero que pierda simplemente no sé sale anótenlo para la gente ya